Tecno Cell, venta y reparación de smartphone, accesorios, fundas, auriculares y memorias. Contamos con amplios toques de cargadores y cables para todos los celulares y tablets. Tecno Cell de Pablo Torres en Alberti 189, Instagram, arroba Tecno Cell Río 3. Y ahora el turno de la categoría sub-15, saltado a la cancha independiente con Ignacio Alfonso, Tiago Ortiz, Agustín Ticera, Juan Gritti, Bautista Romero, Benjamín Vergara, Alejo Rosas, Axel Elía, Axel Domínguez, Martín Morezco y Bautista Baez. Talleres de Córdoba con Coasolo, Moretti, Aranda, Bodo, Rodríguez, Aranda, Molina, Petito, Toranzo, Caballero y Aguirre del 1 al 11. Los titulares en el conjunto vestido totalmente blanco. Talleres que va a marcar diferencia en esta categoría sub-15. Sin embargo, de entrada, el que llega primero es el rojo, es el equipo río tercerense con el remate de Martín Morezco que tapa abajo el arquero visitante. Después esta muy buena jugada de Caballero que engancha, que prueba el arco, la pelota se la queda Ignacio Alfonso. El arquero del Deportivo Independiente que acá ante la presión de un jugador de Talleres sale jugando, entrega la pelota, le queda Caballero al número 10. La definición de Caballero cuando parece que va a gritar gol, Bautista Romero detrás de la línea del arquero termina rechazando la pelota y salvando la caída de su valla. De ahí de vuelta el compromiso quizás un poco más profundo, Talleres en ese momento de juego va a llegar con alguna otra situación como por ejemplo este cabezazo de Toranzo que termina Alfonso respondiendo y mandando el córner. Sale el arquero de Independiente, le queda la pelota al número 10, remata, salva sobre la valla Tiago Ortiz y en el rebote no lo puede capitalizar el equipo de Córdoba. Un Talleres que lo va a seguir buscando y que va a tener esta chance con el remate de Simón Petito que termina en las manos del arquero Alfonso. Una chance más con Toranzo el número 9 conectando entre los 15 y los 35, buscó muchísimo Talleres, muchísimo, va a generar múltiples situaciones. Acá también la terminan sacando prácticamente sobre la línea. Independiente tiene este tiro libre de Moresco y la sensación al cierre de los 35 minutos era que Talleres había hecho todo el gasto que merecía estar ganándolo, pero Independiente aguantaba como podía ese 0 a 0. Sin embargo va a llegar esta acción muy interesante, una más para el lamento de la T, es caballero. T, es caballero, engancha en el área, hace el dribbling, remata de Zurda y la pelota que termina pegando en el travesaño. Seguía buscando después de esa incursión de Independiente, Talleres el gol y finalmente va a llegar. Centro, falla en este caso el arquerito, queda justo a Molina y el número 7 de Talleres que conecta para abrir el marcador, para convertir el primer tanto y lo vemos nuevamente, me parece que salta justo junto con el arquero el número 9 que es Toranzo y eso también le hace perder un poco la vista de la pelota al número 1. Conseguía lo que tanto había buscado y lo que merecía, de decir verdad, el equipo de Córdoba capital. Y a partir de allí me parece que Independiente un poco se derrumbó, va a llegar el segundo gol, lo hace muy bien Simón Petito con el disparo cruzado, derecha, abajo, inatajable para el arquero Alfonso. De decir que Mateo Bordón, Ismael Aguirre, Luca Frola, Joaquín Gugli, Elmone y Tomaseco fueron ingresando del 12 al 16 en Deportivo Independiente. Simbrón, Reina, Colasso, Guzmán, Gil, Costera, los suplentes de Talleres que también fueron ingresando. Esta atajada de Alfonso es sencillamente sensacional. Ante el remate de Toranzo, el número 9, muy buena la respuesta del arquero. Ya ha perdido 2 a 0 y no quería seguir dando ventaja el conjunto ruido tercerense. Pero Talleres no va a dejar de atacar, como si el partido hubiese estado igualado. Este es Guzmán, el 15, mete la pelota atrás, le queda al número 10, remata. No sé si le alcanza a tocar el 9 o le alcanza a tocar el defensor independiente. En planilla anotado para Caballero, el gol era el 3 a 0. El resultado definitivo para el compromiso en esta categoría de Zucchi. Sí, sí, le pega al 3, al 3 independiente, ¿no? Agustín Tizieri se desvía, pero bueno, es anotado para Caballero. Va a tener una chance más con Gil Costera, la media vuelta, el remate, el latigazo de Zurda y la buena respuesta del arquero también tapando con sus pies. Y una jugada más para Talleres que termina acá con el remate del número 15. Estamos hablando de Guzmán que bloquean con lo justo. Molina, Petito y Caballero. Los goles entonces para el 3 a 0 con el que Talleres se impuso en esta categoría sub-15 en su visita a la ciudad de Río Terce.